No disfruto tanto en las buenas... ¿No disfrutás el éxito? Bueno, yo no soy una... Sí, pero viste que el éxito cuando te va bien, a vos te va bien, no es un estado constante. No te levantás a la... Sí, deberías decírtelo. En las malas, es como una lluvia negra que te persigue. Una nube. Una nube, pero estoy bien. Siempre reflexionando, tratando de aprender. Yo tengo bastantes años de terapia y hago un culto del aprendizaje, de cuando me equivoco, de cuando cometo un error. También es algo del oficio que me gusta. Me gusta estar vivo en el oficio. Acá aprendí... ¿Cómo aprueba? Pues ya está consagradísimo, pero digo, pero siempre hay una prueba nueva que pasar. Bueno, consagradísimo es un eslogan. Yo siento que sí, ya hice una carrera. Ya lo más importante de mi carrera, lo fuerte, ya lo hice. Bueno, hice mucho, pero siempre preparado para aprender, siempre. Y no es una pose. Ni una careteada. Yo siempre, en la intimidad, digo, mirá qué bueno, mirá la posibilidad que me da este oficio de aprender algo. Y eso me gusta, me entretiene. ¿Qué pasa con la ficción que genera tanto fervor? Con el tema de ATAP, miles de discusiones, los programas, las redes, bueno, los actores también que colaboraron con sus tweets. ¿Qué tiene la ficción que genera tanto Boca River? Bueno, la ficción, como hay poca, por lo menos en los canales abiertos por ahora, bueno, pones una ficción con la expectativa que tiene, un canal como el 13, se lo hace polca, estoy yo atrás. Y bueno, y genera, y genera eso. Y cuando, y también cuando a veces una ficción no le va del todo bien, como yo hubiese querido, tenía otra expectativa, pasa, que se habla. Además, es el mundo, los últimos 10 años, todo se exponenció, lo que sale en las redes, lo que pasa en los programas, se habla en los programas. Yo en ese sentido, siempre trato de ser, en las buenas, callado, y cuando hablan, tranquilo. Me caliento, me enojo cuando me equivoco. ¿Y acá qué falló? No sé, porque también quiero ser honesto, no es el rating que yo esperaba, pero hay mucha gente que lo ve, y mucha gente que lo ve en otra plataforma también. Yo esperaba otra cosa. Ahora, me separo del rating, y yo lo veo el programa, y hay cosas que veo que me gustan, otras cosas que digo, a lo mejor era mucho de todo, siento desaparecidos, más la historia. Muchas historias juntas. No, muchas, siempre es un elenco coral, uno también fue coral. Estaba la historia de la polaca con el otro, con Benjamín, con su hermana, con Gonzalo Heredia, había cuatro historias. Exactamente igual. Pero bueno, pasa, pasa. Yo le tenía mucha fe, me gustaba los años 80, me gustaba todo lo que rodeaba, comienzo de democracia, el mundo gay de esa época, con lo difícil, después los milicos, el SIDA, había temas que, a la hora de sentarte con la hoja en blanco, cuando preparás una ficción, son temas que decís, ¿cómo no vas a tocar este tema? ¿Cómo no vas a decirle otro tema? Después, la profesión te ubica, te dice, ¿viste ese tema que querías? No va. No va. ¿Te acordás que te encantaba? No va. Y bueno, hay que, es así. No, además ya grabada también, que es otro problema, no podían cambiar de rumbo. Ahora, ¿y cuando los actores manifiestan su enojo, que el cambio de horario, que me sacaron una escena? Yo entiendo. ¿Vos sos actor? Sí. Digo, ¿lo hablás con ellos, dejás que corra? No, depende, que yo igualmente siento que no fue mala intención, se hiperventilan, las redes y se hiperventilan, los actores nos hiperventilan. Se van cebando. Y se van hiperventilando, no se dan cuenta, a veces cometen la ropa, porque uno le dice, y seguramente algún amigo le dice, ¿qué necesidad de ponerlo? Estúpida. Pero ya está puesto. Y va al correctivo. Pero yo sé que no lo hacen de malo. Si te sacan una escena, viste que te sacaron, y hoy es el mundo, es la época que se vive esto. Sí, a mí no me gustó. Te digo una cosa, no es la pena que levanto una escena, que corto una escena, lo he hecho toda mi vida, en todas las novenas. No vale. He cortado escenas. Ni cambias de horario tampoco. No, pero cortar escenas, es potestad del productor, a la hora que te sentás a ver un programa, lo he hecho toda la vida. Lo que pasa que, duraba 48 minutos, la quise cortar un poco, porque empezaba más tarde, dije, bueno, la voy a peinar 7, 8 minutos. Pero se quejaron más todavía. Yo entiendo la queja. Yo no entiendo, lo entiendo. Por eso te decía, la ficción tiene algo que mueve. Yo a veces me pongo en el lugar, en mi escena, me cortás, pasa. Y a veces sí, tu escena te corto. Porque a veces, y no porque uno corta, y acertás, tampoco corté algo que era neurálgico, cortás media escena de Adrián y Ángel, esta la levanto, que sé que no es importante. No cambiaba mucho. Pasa que el que la vive, es la mía que me está viendo mi vieja. Te habrá pasado como actor, que te limpien. No es grato. No. No es grato. Pero son gajes del oficio, el oficio tiene estas cosas. Igual, el cambio de horario, me imagino que el que más le duele, es a vos, porque es tu producto. Mirá, a mí me pone mal, me pone triste, ir corriéndolo. Pero también tengo la responsabilidad, como programador. En ese sentido, me ha pasado, lo he discutido con el flaco, con Marcelo Dinelli, cuando estuvo en el canal, que te arranca un horario, termina en otro. Pero en ese sentido, Marcelo... ¿Terminaron bien con Marcelo? Sí, sí, sí. ¿O a los tiros? No, no, no. Podríamos haber terminado los tiros. O los dos son bravos. No, pero siempre bien. La verdad es que nunca tuve un problema fuerte con él. Fuerte, jamás. Jamás. ¿Y por qué se fue? Yo creo que, primero, el año pasado, después del bailando, yo sentía que había que parar, por lo menos, desde la programación del canal, un tiempo, se lo dije a él. ¿Qué cambié de programa, de estilo? No sé, que piense a ver qué quería hacer. Pasaron... Yo lo quería para septiembre, yo dije, habíamos hablado y convenido los dos, en caso de que él quisiera... Pero después, bueno, apareció lo de América. ¿Y qué te dijo cuando elegiste septiembre? No, lo tomó bien. Bueno, lo tomó bien, lo tomó como pudo, porque no fue ni mala leche mía. Le dije, mirá, terminaste en diciembre, yo para el primer semestre ya tenía la tira. Después también la tira mía no me funcionó. Y es así la tele, es así la tele, es dinámica, va a cambiar. Vos podés armar una cosa y después la tele te va sorprendiendo. ¿Hablan? Ayer hablé con él. ¿De qué? No, porque me llamó por un amigo en común y me llamó chef. ¿Pero tienen relación cotidiana? ¿Son colegas, son amigos? ¿Cómo lo definirías? No, alguien que lo... Ese... Alguien que... Yo le tengo bastante aprecio, cariño, porque fuimos parte y somos parte de una televisión que es muy picante de muchos años. de una televisión Es que es muy picante. Pero no, no, ¿Cómo lo definirías?